Bueno, correcto, ¿qué tienes hoy? Vamos a hablar de Kim Kardashian. Kim Kardashian, yo nunca he hablado de ella. Siempre han salido muchas noticias y es una de las personas que está en más en los medios, en las revistas, en todo tipo de comentarios. Una persona controversial, sabemos pues que es hija de un exprominente abogado que fue amigo de O.J. Simpson, de ahí es donde viene su fama, etc. Pero ha tenido unas relaciones muy fuertes, muy interesantes y de las cuales, pues la última que ha anunciado con quien tiene un hijo, que es con el señor este, se llama Kanye West. Entonces, se está anunciando una boda. La primera, la anterior boda, le costó 10 millones de dólares aproximadamente. ¿10 millones? Y esta se está hablando de 30 millones de dólares. Esto estaban planeándola en París, ¿no, Paula? Pero quisieron alquilar el Palacio de Versalles y les dijeron que no, que ellos no calificaban, que no eran suficientemente importantes para el Palacio de Versalles. Exactamente. Entonces, les va a costar 30 millones. Sí. Wow. Entonces, ¿qué se puede sacar y deducir de acuerdo a la fecha que han anunciado? Porque ellos han anunciado el mes de junio como una posible fecha de su boda. En realidad, todo este revoluto, todos estos tipos de anuncios a la que le está beneficiando 100% una vez más es a Kim Kardashian. Y obviamente se va a ser muchísimo más famosa, muchísimo más millonaria, se va a estar hablando muchísimo más de ella por todo lo que está pasando. Mientras que a quien no le va a favorecer en algún momento va a ser, pues, obviamente a su futuro esposo, a Kim West. No me digas. Sí. Veo unos aspectos muy, muy fuertes para él, para el esposo. Y justamente esta es la predicción. Van a pasar tantas cosas que posiblemente esa boda no se lleve a cabo. O sea, está fuerte. En realidad, observando la carta astrológica de los dos, me sale ese tipo de determinación. Y ahora voy a sacar tres cartas. Aquí tenemos de una manera, sin haberlo preparado. Obviamente ellos están acelerados por esa boda. Aquí viene, ve un caballo que está galopando intensamente. Vaya, esa es la carta de la aceleración. De la aceleración, porque vemos que es un caballo en galope, en pleno galope. Ah, yo creo que era el video que habían sacado juntos, que parece ya... Bueno, eso está también ahí, porque mira, si puedes observar aquí el caballito, Paula, Javier... A ver el caballito, se encojo, se encojo. Aquí tiene estas cosas de color roja, estas cosas de color roja, significa la pasión. Estas cosas de los colores rojas, aquí en la cabeza, en el cuello, y aquí abajo, debajo del caballito, significa la pasión, si ustedes pueden observar. Y también aparte de... Ese caballito es indio, porque tiene plumas, ¿no? Es una pluma. Serían unos adornos que significan opulencia. Opulencia. Y miren la montura que tiene, es una montura bordada de oro. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, obviamente, en todo esto tiene que ver mucho el oro, la fama, la fortuna. Entonces, y miren que hemos sacado estas cartas de manera sin prepararla. Pero, imagínense, me sale una segunda carta súper fuerte. ¿Qué es ese animal? Que me sale la carta del diablo. ¡Ay, no! El diablo tiene dos aspectos. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Positivo? ¿Positivo cuál? El aspecto positivo, sí. El aspecto positivo es para evitar algo malo y algo negativo que vaya a pasar. Y, obviamente, cuando veo la carta astrológica, veo una cuadratura muy fuerte, muy dura para Kanye West. Y ahí es donde yo veo la posibilidad de que esta boda, que todo este revolú, en algún momento vaya a salir algo diferente. Y, por último, la tercera carta, me enseña, miren, la carta de los amores, de los enamorados. ¡Ay, mira qué bonito! Y, en este momento, sí, ellos están enamorados. Hay unos aspectos planetarios que indican eso, por eso se han apresurado. El problemita es el caballito ese galopando y el diablo ese que aparece por ahí. Exacto, porque el dinero es eso, Javier. Muchas veces el dinero malogra a la gente, muchas veces la fama malogra a la gente, muchas veces esas cosas, como dice la codicia de que yo gano más o yo tengo más fama o yo brío más, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede conllevar a problemas más adelante. Exactamente, esperemos que nos equivoquemos, porque yo prefiero equivocarme cuando hay ese tipo de predicciones duras y difíciles. Imagínense, así son las cosas. Este ya sería el tercer matrimonio para Kim Kardashian. Sí, para ella. Exactamente. Recordemos que estuvo casada con el productor de R&B, Damon Thomas. Luego se casó con Chris Humphreys, que duró 72 días. Por 72 horas. No, 72 días. Dos días. Y ahora, entonces, el tercero sería Kanye West. ¿Él ha estado casado? ¿Qué año es? No, no, Kanye West no. Tienen una bebé. Tienen un niño, no sé, eso lo sabemos, pero Kanye West no. Este sería su primer matrimonio para él. Sería su primer matrimonio. Para él, sí.